Tres diplomáticos norteamericanos. Le he dicho al canciller Elías Agua que proceda de inmediato a expulsarlos del país. Tienen 48 horas para irse de este país. Los funcionarios, Kellen Kerdinling, Elizabeth Hussman y David Mu. ¡Fuera de Venezuela! ¡Yanqui Gojón! ¡Fuera de Venezuela! Ya basta de abusos contra la dignidad de una patria que quiere paz. ¡Fuera de aquí! Kelly Kerdinling, Elizabeth Hussman y David Mu. ¡Fuera de Venezuela! ¡No me importan las acciones que tome el gobierno de Barack Obama! ¡No vamos a permitir que venga un gobierno imperial!